La Asociación de Trabajadores de la Educación del Caquetá AICA Presenta Educador Caqueteño La Telerevista Informativa al Servicio del Magisterio y de las Comunidades Educativas del Departamento Muy buenas noches, hoy 10 de diciembre los saludamos desde Florencia, Caquetá, Puerta de Oro de la Amazonía Colombiana trayendo para ustedes toda la información que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado durante la presente semana Soy María Paula Urquina y les doy la bienvenida a nuestra emisión central de Educador Caqueté La Torcha que va a fulgurante señalando la senda a seguir Surge a Icarlo Dios su estandarte a enseñarnos que luchan por venir Y fue en el tiempo cuando los derechos de los maestros eran vulnerados Cuando surgió de lucidos cerebros la insigne idea de nuestro sindicato Y superando múltiples escollos a grandes velo y a negación sin par Fue así creada para bien de nosotros la Asociación de Institutores del Caquetá Como a Torcha que va a fulgurante señalando la senda a seguir Surge a Icarlo Dios su estandarte a enseñarnos que luchan por venir Daniel Alexis Zapuye Chávez, Secretario de Seguridad, Bienestar y Pensionados de AICA Editorializa nuestro espacio de hoy Un saludo muy especial al Magisterio Caqueteño y Florenciano Mi nombre es Daniel Zapuye, Secretario de Seguridad Social, Bienestar y Pensionados El día de hoy les voy a dar un balance de todo el trabajo que se realizó en el año 2023 en la Secretaría de Seguridad Social, Bienestar y Pensionados Pero antes quiero felicitar a cada uno de los docentes Tanto del departamento como del municipio de Florencia Que entran a laborar en el Magisterio Caqueteño gracias al concurso docente Entonces en primera medida hay que destacar que entre FAMAC y AICA Se realizó un evento a inicio de año, más exactamente el 27 de abril En donde el objetivo principal de este evento fue Fortalecer los procesos de formación integral en los servicios de salud Y brindar herramientas que les permita el ejercicio adecuado de su rol En los municipios e inspecciones que representan cada uno de los gestores de salud O Secretarios de Seguridad Social de las subdirectivas El segundo encuentro que se realizó por parte de AICA Y tuvo como objetivo principal informar sobre el estado actual del modelo de salud del Magisterio Y el proceso solicitatorio para escoger los nuevos prestadores de servicios de salud Para el Magisterio Colombiano Esta reunión se llevó a cabo el 28 de octubre Y contó con la presencia de dos ejecutivos de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE La primera, la compañera Georgina Arroyo Secretaria de Seguridad Social, Bienestar y Pensionados a nivel nacional Y el compañero Cristian Reyes, primer vicepresidente En donde se dejó el precedente de que íbamos a defender la Ley 91 del Magisterio Colombiano Y el FOMAC Como tercer punto Entonces también se realizó el encuentro de pensionados retirados y en ejercicio Afiliados a AICA El pasado 29 de noviembre Se tocaron varios puntos Entre esos se dio una charla sindical sobre las luchas históricas del Magisterio Colombiano Se dio una charla sobre prevención en salud mental Esta charla fue dirigida por dos funcionarias de FAMAC Y se realizó una rumbaterapia Y al final de la reunión nos entregamos unos reconocimientos a los docentes pensionados Estos reconocimientos giraron en torno a dos tópicos El primero fue a reconocer los aportes en el sindicalismo caqueteño Y el segundo también en reconocer los aportes en el quehacer pedagógico y educativo en el Magisterio Caqueteño También hubo otras participaciones a nivel nacional y regional En este caso un encuentro nacional de secretarios de seguridad social Un pleno de juntas en la ciudad de Bogotá En el Caquetá pues una reunión de zonas de difícil acceso Y lo referente al cargo de secretario de seguridad social Que fue a atender las reclamaciones de cada uno de los docentes del Magisterio Caqueteño Muchísimas gracias por su atención y desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo Estás viendo Educador Caqueteño Y en la institución educativa rural mixta María Luisa de Moreno en Cartagena del Chairá Se llevó a cabo la exposición de manualidades y artes Día del Emprendimiento Sean todos bienvenidos a nuestro espacio educativo Saludo cordial para todo el Magisterio Caqueteño Mi nombre es Gilberto García Londoño Retor de la institución educativa rural mixta María Luisa de Moreno del municipio de Cartagena del Chairá Hoy 27 de octubre del año 2023 Nos encontramos en la sede principal Realizando la séptima exposición de artes y manualidades Día del Emprendimiento Una actividad que realiza la institución educativa hace 7 años En el mes de octubre Hoy vamos a exponer las manualidades que vienen haciendo los niños, padres de familia y comunidad en general durante todo el año Para venir a mostrarle a la comunidad de Cartagena del Chairá Las diferentes actividades que se realizan y que a través de ellos también se aprende en la parte pedagógica Es un proyecto que está inmerso dentro de los PRAES Ya lo tenemos actualizado en el PI y es de vital importancia para el desarrollo de diferentes actividades en nuestra institución educativa Este año estamos avalados o patrocinados por el Ministerio de Cultura que hizo un aporte para que este proyecto fuera una realidad el día de hoy Invitamos a toda la comunidad del municipio de Cartagena del Chairá y del departamento de La Caquetá Para que se vinculen a esta actividad que viene liderando la institución educativa Marisa de Moreno En cabeza de todo su cuerpo docente y la comunidad educativa Les habla el docente Jason Antonio Córdoba Perteneciente a la institución educativa Rural Mixta María Luisa de Moreno Laboro en la sede de Berlín Hoy darles gracias al programa educador caqueteño que nos visita Decirles que muchas bendiciones por ser invitados a estos espacios Entonces hoy esta institución está celebrando el día de artes y manualidades, día del emprendimiento Es un proyecto pedagógico tan adversal que fortalece todas las actividades académicas de nuestra institución educativa Este proyecto se inició en el año 2017, quiere decir que llevamos 7 años haciéndolo aquí en la sede principal de Puerto Polo Del municipio de Cartagena del Chairá Hoy nuestros niños, niñas, padres de familia, la comunidad educativa Se han unido para dar muestra artística y cultural de todo lo que hacemos durante estas actividades Esta actividad que es cultural, artística, lo que tiene que ver con la creación, conservación del medio ambiente Por la parte del reciclaje, la hacemos en cada sede educativa, cada docente con sus estudiantes También vamos inclinados a la conservación y el mejoramiento del medio ambiente Cuidamos mucho el medio ambiente, hacemos muchos artículos con material reciclable Con objetos que se puede decir que ya no se utilizan Nosotros los utilizamos para darle un nuevo uso Con lo cual reducimos la contaminación de nuestras fuentes hídricas, las calles, los suelos Es un proyecto netamente pedagógico, ya llevamos 7 años en esas actividades Invitamos a diferentes personalidades a nivel local, nacional, veredal Porque somos una institución rural Son actividades muy bonitas Aquí los niños, padres de familia, comunidades, docentes, rector Con todo lo que podemos tener en el medio Creamos artículos o materiales que nos van a servir para reutilizar y darle belleza a diferentes entornos Lo más importante, los niños aprenden a cuidar y valorar el medio ambiente Aprenden a crear diferentes elementos útiles para su diario vivir Nosotros como docentes en la parte pedagógica lo implementamos en las diferentes áreas y conocimientos del saber Aquí los estudiantes en clases más o menos de artística Tomamos estos materiales y los transformamos de forma y de uso pedagógico Hoy le brindamos a toda la comunidad y a todos los asistentes, todos los que quieran venir Y pueden estar en los stands y observar que todas las sedes traemos materiales de muestra Lo cual es ofrecido al público como oferta y esperamos la demanda de ustedes Tal vez este año no hicimos una invitación tan extensiva Pero el próximo año 2024 los invitamos que puedan venir a apoyarnos, estar con nosotros Que puedan venir a ver esas actividades La parte cultural, que con esta conservamos nuestra cultura Son ritmos autóctonos, canciones autóctonas de nuestra región pero también a nivel nacional En las diferentes regiones de nuestro país Entonces tenemos danza, teatro, diferentes tipos de bailes Es una actividad muy enriquecedora que les va a gustar Entonces invitarles y agradecerles por asistir y a todas las comunidades, a todos los que nos ven televidentes Darles gracias y que puedan apoyarnos y acompañarnos en una próxima ocasión Mi nombre es Didier Dávila Prada Soy un padre de familia de la sede Los Ángeles Hoy nos encontramos realizando el día del emprendimiento Lo que nuestros hijos hacen sobre artes y manualidades Sobre los eventos culturales, las danzas, los teatros Todo Que nos encontramos presentando aquí en la sede principal de Puerto Polo Muy buenas tardes, mi nombre es Jaro de Adriana Aguirre Perdomo Tengo 15 años Pertenezco a la sede central María Luisa de Moreno Nos encontramos en el día 26 de octubre Realizando actividades de presentación de danzas y manualidades de artes plásticas Hoy 26 de octubre estamos presentando tanto manuales de manillas, espejos, casitas Entre muchas otras cosas realizadas con puros materiales plásticos, renovables Por lo cual los invito a participar de estos eventos El día de ayer realizamos actividades de muestras culturales de bailes Por ejemplo, una de esas fue el San Juanero El baile de la lavandera, la contradanza y una muestra de cumbia Todas las sede participaron en dichas actividades Realizando diferentes bailes, danzas, bailes, manualidades Gracias al apoyo de toda la administración Estás viendo Educador Caqueteño Desde la Secretaría de Asuntos Pedagógicos de AICA Se invita a todo el Magisterio Caqueteño A participar y compartir sus experiencias pedagógicas Bueno, nos encontramos desde las instalaciones De la Asociación de Trabajadores de la Educación del Caquetá Vamos a hablar un poco acerca de lo que viene realizando Nuestro secretario de Asuntos Pedagógicos El directivo Edgar Gómez Mosquera Nos va a hablar acerca de la revista Correo Pedagógico Y la revista Educación y Cultura Recordemos que la revista Educación y Cultura La emite la Federación Colombiana de Educadores FECODE Y la revista Correo Pedagógico La Asociación de Trabajadores de la Educación del Caquetá Especialmente de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos Profe Edgar, cuéntenos acerca de esta iniciativa Que va a liderar usted con los artículos Que va a incluir en su revista Correo Pedagógico Bueno, un saludo cordial para quienes están En la sintonía de Educador Caqueteño Y pues queremos manifestarle que este es un instrumento Que tienen los maestros a nivel del país y a nivel regional Para visibilizar un poco el pensamiento de ellos como educadores Sabemos que tenemos como maestros una responsabilidad enorme En el manejo de la cultura, de los saberes Y estos dos instrumentos son la forma como ellos se visibilizan Tenemos a nivel nacional la revista Educación y Cultura Que recoge el pensamiento de los maestros de Colombia Y en cada una de las subdirectivas pues está el Correo Pedagógico Aquí hace algunos años sacamos estos dos números Editamos estos dos números que trataron de recoger El pensamiento de los educadores del departamento del Caquetá En este momento tenemos acá la presencia del señor director del CEID El compañero Sergio Barón Quien se va a comprometer a hacer toda la dinámica que se necesita Para volver a que este instrumento tome vigencia nuevamente Queremos desde el CEID AICA Buscar la manera de que los educadores caqueteños vuelvan a escribir Podamos mostrarle a Colombia que somos capaces de generar Un instrumento que nos permita saber y conocer Cómo piensan los maestros del departamento Esa es como la intención Y queremos desde Educador Caqueteño Augurarle muchos éxitos a Sergio En esta tarea que tiene como digamos puntual Y muy digamos inmediata Entonces esperamos que los maestros De cada una de las instituciones educativas Se animen a escribir y a hacernos llegar sus artículos Le vamos a dar a Sergio el micrófono Para que nos comente un poco cómo piensa desarrollar esta tarea Gracias profe Edgar, gracias profe Yorban Reciban un cordial saludo para toda la audiencia Que nos está sintonizando en estos momentos Sí señor, la idea es continuar, retomar la publicación De la revista de nuestro sindicato De nuestra asociación Correo Pedagógico Sabemos profes, sabemos que en las diferentes instituciones Tenemos muchos docentes que escriben Tenemos muchos docentes que investigan Pero no tienen la posibilidad de visualizar Esas investigaciones, todos esos procesos Entonces desde Correo Pedagógico Queremos abrirles el espacio Para que puedan visualizar Para que puedan mostrar ante el mundo Toda esa investigación que están haciendo Todo ese desarrollo que están haciendo en las aulas Todo eso que están haciendo con los estudiantes en sus aulas Que desde la institución educativa Mamagüe Hasta la institución educativa Juan Bautista Migani Tengan la posibilidad de mostrar sus productos Mostrar lo que están haciendo en pro de la educación De nuestros niños caqueteños y florencianos Entonces para todos ustedes La revista está abierta Estamos recibiendo artículos Estamos recibiendo experiencias significativas Para poder plasmarlas en esta revista Y como lo he dicho Para que todo el municipio Y todo el departamento Y toda la nación Puedan conocer de esa investigación Que ustedes están haciendo Desde sus aulas Bueno, profe Edgar y profe Sergio ¿Cómo serían entonces las estrategias Estrategias de la publicación de esta revista Correo Pedagógico ¿Se hará de manera física O también la tendremos de manera digital? Bueno, se ha pensado Jorman Y para los oyentes Para los teleaudientes Que van a existir las dos formas Una, la física Que me parece importante Para el manejo Y para el uso del maestro Y también de manera digital Para tener allí Digamos los archivos Y poderla consultar cuando se requiera Entonces van a existir las dos formas Ya la dinámica de producción Pues estamos hablando con Sergio Que acaba de llegar a este espacio Para ver y buscar las mejores maneras De que los maestros participen En las decisiones que vamos a tomar al respecto Profe Sergio ¿Quiénes pueden participar Integrando sus artículos En esta revista Correo Pedagógico? La invitación Y todos los que pueden participar Son todos los docentes Que del departamento Del Caquetá inicialmente Y de todos sus municipios Queremos visualizar Ese trabajo que están haciendo ellos Queremos que La comunidad educativa Y toda la comunidad en general Pueda conocer del trabajo Que están haciendo los docentes En sus aulas Entonces la convocatoria Inicialmente está abierta Para todos los docentes Del departamento Y del municipio Florencia ¿Qué criterios Se van a tener en cuenta Para la realización De los artículos De los compañeros Que quieran vincularse En esta revista pedagógica? Bueno, Germán Sabemos que de pronto Producir una revista especializada En una sola temática Pues en el departamento No sería tan fácil Hoy hemos dicho Y ya Sergio lo manifestaba Que es una publicación Que va a estar abierta A opiniones A reflexiones A análisis A informes De actividades A producción De contenido De pronto En la línea De lo científico Pedagógico Etcétera Va a haber variedad Va a haber La posibilidad De que usted Como maestro Pues haga sus reflexiones Plantee sus análisis Y que todos puedan estar Incluidos en ese número De hecho Ya hay algunos Que nos han escrito Hay algún artículo En inglés Hay también Fruto del trabajo Que se hizo En unos talleres De apoyo pedagógico Para los docentes Del área de inglés Cada uno de ellos Produjo No solamente Una experiencia En su institución educativa Sino que A partir de ella Ha escrito Un artículo Para la revista Entonces ya Hay allí Alrededor de unos 10, 12, 15 Artículos No La experiencia se hizo Que no fuese tan larga Pero Más o menos Una página Una media página En donde se relata Cada una de las experiencias Que realizó El docente Entonces Ya tenemos algunos números Queremos que se vinculen Todos los que quieran Algunos docentes De matemáticas Y algunos otros Que nos han dicho Que quieren Presentarnos los artículos Vamos a estar en eso Abiertos a Las posibilidades La invitación entonces Es para todos los docentes Del municipio De Florencia Y los compañeros De docentes Del municipio El departamento Del Caquetá A que participen En la publicación De esta revista Pedagógica Con sus artículos Recordemos Profe Edgar O profe Sergio El correo Institucional Donde ellos pueden Enviar sus artículos Para que sean publicados Todos los artículos Los pueden hacer llegar Al correo Revista Correo Pedagógico Arroba Aica Punto Org Punto Co Bueno Lo hemos dicho En varias oportunidades Sabemos que Los saberes Los conocimientos La formación Son otra forma De lucha El maestro Cuando se forma Cuando es capaz De plantear Su pensamiento Sus opiniones Dignifica la profesión Entonces por eso Es que estamos Haciendo la invitación A que Todos los maestros A quienes tienen Experiencias A quienes Tienen algunos Informes De las actividades Que realizan Pues nos hagan llegar Sus artículos Los invitamos a todos Y esperamos Que Lo más pronto posible Lleguen Al correo Que el compañero Sergio Dio Sus apreciaciones Y su pensamiento Saludo cordial Para todos Estas viendo Educador Caqueteño Y hasta aquí Toda la información Por el día de hoy No olvide buscarnos En redes sociales Nos encuentran Como Aica Caquetá También pueden enviarnos Sus notas periodísticas Proyectos Denuncias O problemáticas De la comunidad educativa Al correo electrónico Aica Raya al medio Caquetá Uno Arroba Hotmail Punto com O en la sede central De la casa Del educador caqueteño Oficina de prensa Los espero En nuestra próxima emisión Que descanse Con el alma Con el alma en una nube Y el cuerpo como un lamento Viene el problema del pueblo Viene el maestro El cura cree que es ateo Y el alcalde comunista Y el cabo jefe de puesto Y el cabo jefe de puesto Piensa que es un gran anarquista Le deben 36 meses Del cacareado aumento Y el piensa que no es tan malo Enseñar toreando un sueldo En el casino del pueblo Nunca le dieron asiento Por no andar Politiqueando Ni ser portavoz De cuentos Las buenas gentes del pueblo Han escrito al ministerio Y dicen que no está claro Cómo piensa este maestro Dicen que lee con los niños Lo que escribió un tal machado Que anduvo por estos pagos Antes de ser exilado Educador caqueteño